¿Las diputadas y diputados tienen un sistema de salud distinto al resto de los chilenos? Esto es falso. Las diputadas y diputados tienen el mismo sistema de salud que todos los chilenos. Como el resto de los chilenos y chilenas, los diputados y las diputadas pueden estar afiliados al sistema público, a través de FONASA, o al privado a través de una ISAPRE, para contar con protección de salud. Para ello, deben cotizar mensualmente, aportando desde su remuneración. Las parlamentarias y parlamentarios deben cumplir con las mismas leyes y obligaciones que todos los chilenos y chilenas. ¡Que no te cuenten cuentos!